Los amantes del teatro, vecinos de Nerva muy en particular y los asiduos a todo tipo de eventos culturales en la provincia unubense en general, están de enhorabuena porque la localidad recupera poco a poco su afición por el escenario. La adhesión de Nerva al programa Enredate de la Red Andaluza de Teatros este mismo año está permitiendo la puesta en escena de diferentes actuaciones para todos los públicos que intenta devolver a nuestra localidad a otros tiempos donde el viejo Teatro Victoria era el punto de encuentro cultural para cientos de personas de la zona. Ahora totalmente reformado desde sus cimientos e inaugurado hace tan solo tres años, el nuevo coloso cultural de la tierra de artista esnervense viene ofreciendo de forma periódica representaciones de todo tipo, desde teatro infantil, juvenil y adulto hasta conciertos de diferentes estilos musicales pasando por convenciones, actuaciones, actos institucionales, etc. La interpretación a cargo de la compañía de Manuel Monteagudo de la obra Pequeños Crímenes Conyugales de Enric Emanuel Smith ha sido su última apuesta. Una historia de intriga, amor y engaño sobre la vida en pareja. Una obra sobre la crisis de una pareja donde se tratan temas como la infidelidad, los celos, la dependencia, la competencia, la pérdida de confianza. Todos aquellos temas que atañen al hecho de vivir en pareja y el desgaste que supone la convivencia. Un espectáculo donde cualquier pareja se ve reflejada y que mezcla suspense, drama y humor, manteniendo la atención del público hasta el sorprendente final, tal y como nos comenta Manuel Monteagudo, director de la obra. La verdad es que hoy nos congratulamos todos los que nos gusta el teatro, porque en esta Nerva tierra de artista y después de mucho tiempo volvemos a tener teatro, ¿no? Señor Monteagudo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí? Pues el público de Nerva va a poder ver un espectáculo que se llama Pequeños Crímenes Conyugales. Es de Eric Emmanuel Smith, es un autor francés contemporáneo. Esta obra se ha estrenado en París, en Londres, en Nueva York, este texto, en diferentes ciudades y siempre ha sido un éxito. El texto es una obra realista sobre la vida de una pareja, la vida en crisis o la crisis de una pareja de mediana edad, ¿no? Todo empieza cuando Alejandro, que es el marido, es un escritor, ha tenido un accidente extraño, vuelve a su casa sin memoria. Y su mujer lo trae a su casa para hacerle recordar y volver a recordar qué es lo que él era, ¿no? Es una obra de intriga, ese es el arranque, pero después todo lo que sucede son muchas sorpresas, porque no se sabe si ella es realmente su mujer o no, si le está mintiendo, porque él no tiene memoria. Él no sabe si realmente es ese marido de ella o no. Entonces la obra es un trasfondo dramático y también con unas dosis pequeñas de humor y mucha intriga, ¿no? Es una obra de suspense que dura una hora y la gente está ahí esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, es una obra, según he tenido oportunidad de ver y de leer, lo que vamos a ver también, cómo se ponen de manifiesto en la trama muchas cosas muy cotidianas, que nos pueden pasar a cualquiera. Sí, la obra yo creo que es un reflejo, aunque tiene ese aspecto de intriga como una novela policíaca. La obra es como una novela policíaca, ¿no? Pero en obra de teatro. Pero en el fondo de lo que está hablando es de la dificultad de las relaciones en pareja, de lo que supone el desgaste de la convivencia, el desgaste del amor a través de la convivencia y de la fidelidad, infidelidad, de la desconfianza, de los celos. Y todas esas cosas, que esas pequeñas putaditas que se pueden hacer una pareja a lo largo del tiempo, son los pequeños crímenes conyugales también, ¿no? Bueno, y yo creo que es interesante porque es un reflejo, el espectador se puede ver reflejado en muchos aspectos. Tanto tengas pareja o la hayas tenido y ya no la tengas, ¿no? Pero es un reflejo de la crisis de una pareja de mediana edad, ¿no? Bueno, que este texto de Erick, como decía, esta adaptación, ¿siempre es un mayor riesgo? Bueno, la obra es un riesgo porque no es una obra al uso, no es una obra cómica ligera. Es una obra que tiene su humor, pero es un humor muy ácido y muy negro, ¿no? Entonces, tiene su riesgo en el sentido que es un teatro de texto donde hay chistes fáciles. Es importante que el espectador esté atento y siga la trama bien, pero la obra está tan bien construida que siempre detiene al espectador diciendo ¿qué es lo que va a pasar ahora y quién dice la verdad? Porque los dos están mintiendo, mintiendo el uno al otro y mintiendo al público, ¿no? Entonces, se mantiene en una intriga totalmente todo el tiempo. Y es muy sencilla porque transcurre en un salón en el sofá de una casa donde los parejas se dicen te quiero y también te matarías, ¿no? Bueno, o te mataría ahora un poco fuerte, ¿no? Pero te odio, mejor, ¿no? Bueno, promoción del teatro en teatros, eso es muy importante, ¿no? Claro, yo creo que es importante que la gente en Nerva y que la televisión vuestra lo cubra el hecho porque el teatro está aquí y tenéis un teatro estupendo, pero es importante que la gente tome el hábito después de tiempo, sin tener un espacio, de venir al teatro, ¿no? El teatro, la entrada son tres euros. Tres euros es que una cerveza y una tapa... Ya vale más. Ya vale más. Entonces, yo creo que el precio es muy económico y la gente tiene que atreverse a dejar un poco de ver la televisión y salir al teatro a ver historias y a ver, sobre todo, que creo que en estos momentos de tanto internet, de tanta tecnología y de donde miramos mucho tiempo una pantalla y no a seres humanos, el teatro lo que recupera o lo que plantea es el contacto del ser humano con otro ser humano directamente. Es decir, aquí no está filmado, no es una pantalla de ordenador, aquí hay actores que esta noche trabajan y comunican una obra, un espíritu y hacen gozar, emocionarse y reírse al público y ese es el contacto y lo maravilloso del teatro. La verdad es que hoy con tanto sistema de comunicación rozamos la incomunicación, ¿no? O sea, ya no, ni siquiera llamamos para decir, oye, nos vemos, se hace todo a través de texto y esto es más tangible, esto sí se dice. Sí, yo creo que el espectador, yo creo que el ser humano tiene necesidad de comunicación y las redes sociales y la tecnología nos ofrecen caminos muy interesantes y novedosos para la comunicación, pero también tienen un arma de doble filo, ¿no? Y esa misma incomunicación que puede haber a través de lo virtual, aquí también se da en la pareja. Yo creo que la obra también trata de la incomunicación de una pareja, de cómo el marido aquí está diciendo unas cosas, la mujer está interpretándolas de otra forma y hay como muchas cuentas pendientes, ¿no? Y bueno, yo creo que también habla de lo que son las relaciones de género también, entre el hombre y la mujer, cómo el hombre ve el sexo y el amor, cómo la mujer lo plantea y a través del tiempo cómo eso es difícil de mantenerlo y cómo la obra cuenta de alguna forma, cómo, qué gasolina se le puede dar para que eso pueda seguir existiendo, esa relación, ¿no? Oiga, esto forma parte de la Red Andaluza de Teatros Públicos. ¿Esta misma promoción que se hace en la comunidad autónoma se encuentra en otros lugares? ¿El teatro está bien considerado o se está intentando de impulsar en otros lugares? Bueno, siempre es muy difícil. Si ves una televisión local como la vuestra, pues hace eco de esto. Si te vas a una ciudad más grande es más difícil y si te vas a nivel nacional, pues sale Guti, Messi y poco más. Y ocho horas de Sárvame. Claro, exactamente. Entonces, es decir, hay una dimensión muy grande también, sobre todo al fútbol y lo que son los acontecimientos artísticos. Es que a veces no solo es que no saquen a una compañía que no conoce mucho la gente a nivel nacional, como Manuel Montiagudo y mis compañeros, que son, lo tengo que decir, son dos de los mejores actores andaluces, van a poder ver a la gente esta noche. Son dos actores impresionantes, con un currículum y veintitantos años en el escenario, ¿no? Pero a veces ni siquiera los grandes ya estamos tan desfasados que ni siquiera los que tienen nombre tienen hueco. Porque el fútbol o lo mediático o los pseudo famosos o los realities lo copan todo, ¿no? Pero yo confío en que hay gente en Nerva y en muchas otras localidades que tiene curiosidad, tiene interés y también ir al teatro significa un acto de valentía de salir de tu casa, comprar una entrada a tres euros, es regalado, de verdad, que es que me parece regalado, es decir, y poder disfrutar de algo en vivo, de algo en vivo y que hay unas personas que lo hacen para ti, ¿no? Y que la gente venga al teatro porque va a aprender, va a reflexionar, se va a divertir y después se puede tomar una cerveza y una tapa que le va a costar más que tres euros. O sea que... Y el panorama televisivo que tenemos, donde tan poca cabida tiene desgraciadamente el teatro, ¿usted cree que, como dicen muchos directivos, no es que se hace este tipo de programas porque la gente lo demanda o porque se les ha acostumbrado a eso? Yo creo que el público se ha acostumbrado a darle cosas fáciles y realmente en los últimos años, también con las televisiones privadas, se ha bajado el nivel de muchas cosas, ¿no? Algunos proyectos son muy interesantes, se hacen series con mucha calidad en España, pero es verdad que la televisión no da hueco al teatro. Yo creo que sería muy importante que la televisión fuese un medio de proyección del teatro. Quizá para grabarlo puntualmente, pero creo que el sentido del teatro es verlo con los ojos humanos porque la cámara es un ojo que ve ya una serie de cosas y eso es el cine y la televisión, pero el teatro, el ojo que lo tiene que ver no es la cámara, es el ojo humano. O sea, es el objetivo del ojo humano, ¿no? Y es lo mágico del teatro. El teatro es muy efímero, esta noche estamos aquí y algo grabado todavía queda, ¿no? Bueno, ahora nosotros grabamos las obras, pero lo bonito de esto es que hoy sale de una forma y mañana de otra. Bueno, que la cámara tiene que ser ese pequeño altavoz que después te haga querer verlo. Claro, exactamente, porque puedes hacer magazine difundiéndolo, puedes hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal han funcionado pequeños químines conyugales en esos otros lugares donde se han...? Pues muy bien, muy bien. La gente se queda muy en silencio, muy atenta, porque hay que estar muy atento, porque la obra tiene un ritmo muy vertiginoso, muy rápido, para que el público es una hora que dura. Y realmente van los dos como cuando ves a una pareja discutiendo en la calle. ¿Por qué no te he dicho? Yo te he querido decir eso. No, no me has dicho. Entonces todo eso la obra lo plasma de alguna forma, de una forma realista, ¿no? Y la gente se queda con la función y les hace pensar cosas. Y es fuerte la función. La función habla de cosas que los espectadores cuando salen... Y las parejas se miran como diciendo esto, que vamos a hablar un poco, que aclaramos algunas cosas, ¿no? Es interesante que el teatro también no solo divierta, sino que sirva de reflexión y de espejo de, ya lo han dicho, grandes maestros. El teatro es un espejo del ser humano, del alma humana, ¿no? Bueno, y para terminar, una vez hayamos visto la obra, ¿cuál sería la frase o qué comentario sería el que al señor Monteagudo le diría? Bueno, cualquier comentario puede ser bueno, porque yo creo que una obra no hay que hacerla con un objetivo concreto para que el espectador piense o te conteste tal cosa. Creo que una obra artística, como un cuadro, como una novela, como una película, como una obra de teatro, tiene un contenido y cada espectador tiene el derecho de opinar. Porque un espectador dice, ah, pues a mí me ha gustado, ah, pues yo pienso que ella, tal o cual. Aquí en esta obra ocurre, hay gente que se pone de parte de él y lo defiende a él, y normalmente los hombres defienden más el rol de él y las mujeres defienden el de ella, ¿no? Pero cada persona, según su vivencia, va a ver unas cosas, ¿no? Con que digan, no me he aburrido y me ha interesado, eso ya es un gran éxito. Pues eso, reflexión y debate seguro también. Venga, muchas gracias a vosotros, a la televisión de Nerva, por el apoyo. En Los Camerinos también pudimos conversar con Javier Centeno y Amparo Marían, los actores que dan vida a los personajes de Alejandro y Marta, respectivamente. Bueno, pues hablamos con Javier Centeno, al que le agradecemos que nos haya permitido entrar ahora mismo aquí en Pleno Camerino, en estos momentos, que siempre son momentos previos. ¿Cómo son esos momentos? Bueno, son momentos así de un poco de recogimiento también, ¿no? Porque siempre existe la responsabilidad esa de verte ante tanto público, que dicen que van a venir hoy. Entonces, siempre te pide el cuerpo un poquito de serenidad, de relax, de meditación. Un poquito nervioso, claro que sí, pero la responsabilidad siempre. Bueno, permíteme la ironía. Muchísimas obras llevas ya sobre tu mente, sobre tu forma de actuar. ¿Cómo es posible que tú no seas tan conocido como la Belén Esteban? ¿Qué pasa aquí con el teatro? Pues, muy sencillo. No es algo que se estimule, ¿no? La televisión últimamente lo copa todo y ciertos programas de televisión, que son los que ahora mismo se llevan la palma y lo que alimenta, digamos, el público, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la obra? De esta obra que tiene, como nos comentaba antes, Montiagudo, pues, un ritmo vertiginoso que invita a la reflexión, que... No sé, a mí me parece una visión bastante lúcida de lo que es la vida en pareja, ¿no? Del paso del tiempo en una pareja y de una reflexión que toca tangencialmente lo que es la violencia de la pareja, ¿no? También, ¿no? Un poco se ve reflejada la violencia de... Lo dice en la obra, la violencia de tantos años de convivencia, de ese roce continuo, que dicen que el roce hace el cariño, pero también hace lo contrario. El cariño que mata. Exacto. Entonces, ese pozo de violencia, de malestar, pues queda bastante bien reflejado en la obra, ¿no? Y, bueno, en este caso hay una anécdota, digamos, o la trama, digamos, nos lleva a los pequeños crímenes conyugales a los que se refiere la obra, que hay un accidente por medio. En fin, hay una circunstancia que nos puede llevar incluso a pensar en otro tipo de violencia más grave, ¿no? Más... Y, por desgracia, también bastante cotidiana, ¿no? Pero hay ese pozo, ese regusto de los años, de la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Dentro de la pareja, ¿no? Cómo pasa el tiempo para el hombre y cómo pasa el tiempo para la mujer dentro de la pareja, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Un hombre, por lo visto, parece que siempre está... Es atractivo, ¿no? Incluso con el año se dice, con los años se dice que es más atractivo, ¿no? Y la mujer es todo lo contrario, ¿no? Y ese desfase, ese delay que hay por ahí, ¿no? Genera esa violencia y lo muestra bastante bien la obra, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora no hablamos con Javier Centeno, no hablamos con su personaje. Con Alejandro. Bueno, realmente él podría decir que no entiende, no entiende lo que pasa. No se explica, no se explica por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Digamos que no ha sido capaz de reflexionar, de pensar qué ha ocurrido, ¿no? En todo ese tiempo que llevan conviviendo, qué es lo que ha pasado para que, de repente, él vea como, por este hecho circunstancial, este accidente que ocurre en la relación, ¿no? Este accidente, digamos, que le pone delante del espejo de un montón de años que no se ha preguntado qué es lo que estaba pasando, ¿no? Damos por hecho de que, bueno, una pareja se casa o comienza una relación y todo es felicidad, todo es alegría, todo es la convivencia, todo lo cura y no nos preguntamos qué es lo que pasa cada día, ¿no? Y el trabajo que tiene la pareja que hacer cada día por seguir conquistando ese amor, ¿no? Cotidiano, ¿no? Y esto es lo que se da cuenta Alejandro, realmente, que llega el momento y dice bueno, ¿qué está pasando? Pero si no reconozco siquiera a mi mujer, ¿no? A la mujer con la que estoy conviviendo diariamente, ¿no? Y lo refleja muy bien, eso es una cosa que me gusta muchísimo de la obra, ¿no? Tuviste que hacer algo especial para meterte un poco en la piel de Alejandro, no sé No, yo creo... Eso que se habla de interiorizar el personaje... El autor cuando escribe una obra, bajo mi punto de vista, deja escrito todo, todo, todo lo que tiene que hacer el actor, o sea, en lo que dice el personaje, ahí está todo Tienes que ir madurando, tienes que ir acostumbrándote a las palabras que dice, al tipo de reflexiones que hace Para mí no es un trabajo tanto de interiorización como de hacerte, digamos de... De fidelidad de lo que exige Sí, 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 de empaparte del texto Que el texto te empape Ser esponja y que el texto te empape Y que tú puedas hacer lo tuyo Que tú puedas decirlo como si fueras tú Pero no es un trabajo para mí Yo no hago ese tipo de trabajo de interiorización De ver qué es lo que... Simplemente intento que salga por ahí mi personalidad Esa parte de mi personalidad que tiene el personaje Pero simplemente con lo que dice el texto Esto es súper rico lo que los textos te van dando En cada palabra, en cada situación te está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y simplemente tienes que ser, pues eso, permeable a lo que te va diciendo, ¿no? Muy bien Bueno, y volviendo a Javier Centeno, ¿cuántos años en esta profesión? Yo qué sé, me da miedo hasta decirlo Yo empecé pues hace cerca de 30 años 30 años, sí, sí, 30 años ¿Consiguiendo siempre comer de esto? Hablando en plata, como decimos, lo han dado Realmente pasa con muchísimas profesiones liberales Y incluso, bueno, casi todas las artísticas Que no solamente te puedes dedicar a subirte a un escenario, ¿no? O al cine, sino que tienes que compaginarlo pues con dar clases Con trabajos de doblaje, con trabajos de otro tipo De llevar una compañía Que también exige, pues, saber de administración De relaciones públicas, de distribución En fin, que es todo un universo que, digamos El subirte al escenario es casi, al final, una décima parte De todo lo que conlleva él Exactamente Entonces, sí, puedes llegar a sobrevivir Mal que bien, pero bueno, ahí estamos Es una elección, eso sí Es una elección que haces, es una vocación, digamos Que tienes, ¿no? Muchísimas gracias De nada Y muchas gracias a ti Bueno, pues hablamos con Amparo Marín A quien también le agradecemos Que nos haya dejado irrumpir en su camerino Y un poco en la línea de lo que hablábamos anteriormente Con el director y con Javier Pues una obra que no va a dejar indiferente a nadie Bueno, eso espero Espero que no, que no deje indiferente Es una obra que es muy dinámica Es muy emocional Habla de la pareja De los problemas que hay en la pareja Todo con un juego un poco de intriga Y eso, bueno, yo creo que hace que sea entretenido Y que también tengas tiempo para reflexionar O para que te lleguen algunas emociones O identificarte en algunas ocasiones Porque es una obra que también parte un poco De la incomunicación que hay en la pareja O, bueno, las expectativas que no se cumplen En el momento determinado Y todo con un juego Bueno, un juego Un planteamiento desde el autor Muy atractivo, yo creo No sé Bueno, me ha gustado mucho La definición que hacía Manuel Manuel Montagudo De decir, no es que es una obra Que después puedes mirarte con tu pareja Y decir, o sea, tenemos que hablar Pues sí, puedes Se puede hacer, claro, claro que sí Es que trata de eso Trata de la relación en una pareja Y en esa relación Se parte O al menos eso es lo que yo creo O intentamos Se parte desde que hay amor O que hay algo que se quiere salvar Recuperar O, bueno, que se quiere tener Y bueno, dentro de ese juego Empieza con su pareja Que no recuerda nada Entonces, eso puede Da juego a muchas A muchas cosas, ¿no? Hablamos ahora No hablamos con usted Sino con el personaje ¿Cómo es su personaje? Bueno, mi personaje Es una mujer Muy emocional Con inseguridades Con miedos Y con mucho amor También Entonces, yo creo que Que hay mucha ternura Dentro de De que hay algunos momentos En que dice Bueno, esta mujer ¿Dónde está? Porque tiene muchos extremos Pero bueno Tiene algo que también Que quiere salvar Y bueno Yo creo que A mí me parece una mujer muy tierna Dentro de Que es fuerte En que no es Pero me parece también Que tiene mucha ternura Bueno, esto invita también Al diálogo No, un poco A la puna Las mujeres con las mujeres Los hombres con los hombres ¿El personaje va a identificar A cada senso? Yo creo que el autor Desde luego Tiene esa pretensión En más de una ocasión Yo creo que Que sí se intenta Que se identifique Otra cosa es que No somos Un todo, ¿no? Que cada uno Somos muy particular Y dentro de eso A lo mejor Sí hay partes En que te puedes identificar Y en otras no ¿Sabes? Desde el momento En que en una obra de teatro Se condensa Toda una relación ¿No? En tu vida personal En un minuto En una hora No tienes No condensas No condensa toda tu vida Y aquí sí Y las palabras surgen Porque claro Las tiene el autor Y surge Y tú Las dice Como Intentando hacerlo Lo más vivo posible Pero eso En la vida real A ti Hablar con tu pareja Te cuesta Tres días Lo que sí está claro Lo que sí está claro La mayoría de las veces Lo que sí está claro Es que hay que prestar Mucha atención Porque como todos Habéis coincidido Tiene un ritmo Vertiginoso Sí Sí Tiene mucho ritmo Porque también Hay un punto De intriga Y de Hay un momento En que no sabes Si están diciendo La verdad Si no Si están mintiendo Si No se sabe ¿Sabes? Porque ¿Quién me dice a mí Que lo que yo te digo Es verdad? Volviendo a Amparo ¿Cuántos años en esto? Pues Muchos Como Pues unos 20 años Más o menos Sí Más o menos 20 21 22 ¿Y cómo es esto De grato O de ingrato? Bueno Pues Partiendo De que Te dedicas A una profesión Que te gusta Y que te apasiona Porque si no No lo harías Porque es muy Tiene Tiene una moneda Desde las dos caras Lo mismo que es Maravillosa Tiene otra parte Que es Muy puñetera Y la parte que es puñetera Pues la inseguridad El constante Ya no es por el trabajo Que hay ahora mismito Sino porque Terminas una obra Y estás esperando Y o estás gestando otra Y ahí hay siempre Mucha inseguridad Entonces hay Una época de tu vida Que las cosas Las llevas de una manera Y otra época Que las llevas de otra También dependiendo De la edad que tienes Y hay mucha inconstancia Pero también Hay mucha pasión Y también es Maravilloso Poder dedicarse a esto Y poder salir Y hacerlo Entonces Tienes que mirar Si te compensa Si no A mí me compensa Por lo menos por ahora Me sigue gustando Me sigue apasionando Y creo que Que bueno Que ahí estamos Bueno y para terminar Y volviendo otra vez A la obra que vemos hoy ¿Algo especial Para meterte en la piel De tus personajes Has tenido que hacer algo especial? Pues Realmente Es una escucha Es estar Escuchando Lo que te están Lo que te propone Tu compañero Lo que te propone El director Y por supuesto El texto Entonces nada Estar abierta Y olvidarte A veces Por eso mismo Que a veces Dices Es que aquí El autor a veces Quiere completar Al mundo femenino Pero es un hombre Es muy difícil Completar al mundo femenino Ahora lo hago yo Que soy una mujer Entonces Tú coges de ahí Para intentar Dar un sostén Y un peso A lo que Estamos proponiendo ¿No? Bueno Yo creo que Se puede pasar bien Un rato Desde luego Y reflexionar Y lo mismo Puedes reírte En momentos determinados Y puedes decir Bueno Hay que ver Cómo somos los humanos Aparte Muchas gracias a vosotros Pequeños crímenes conyugales Es una comedia dramática Plena de suspense Donde todo se pone en duda Un divertimento Y al mismo tiempo Una reflexión contundente Sobre la problemática De pareja llena De inteligencia Y misterio Esta obra Espléndidamente escrita Con una trama De suspense Permanente Nos habla de algo Que a todos nos atañe La vida en pareja Del amor Y de la dificultad Para mantenerlo A través de los años De todos los entresijos Que conlleva Una relación amorosa El binomio Fidelidad Infidelidad Los celos La competencia La dependencia Del otro La pérdida de confianza La crueldad En las relaciones íntimas Todo eso son Pequeños crímenes Conyugales La pérdida de confianza La pérdida de confianza Gracias.